Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y seguimos con la actualización 1.6.3 Ya habíamos visto las skins y el pase que hacería, también el cronobro, el nuevo Behemoth, la nueva arena para luchar contra él y cómo invocarlo Y ahora vamos a ver sus armas, en el siguiente vídeo veremos su armadura y su nueva célula que ya os digo, os adelanto que es muy interesante Bueno, aquí vemos el arma y la armadura completa, esta es la armadura del cronobro y tenemos la espada Vamos a ver cómo son estas armas y vamos a ver también cuál es su habilidad legendaria que es muy, muy original Vamos a ver si es buena o no y lo vamos a ver en los campos de cazaría Tenemos aquí la espada, la verdad es que están chulas, está bastante chula, la armadura está guay Los colores no, se me hace raro que no se parecen tanto a los del Behemoth, ¿no? Porque el Behemoth, si no recuerdo mal, es más, tiene más toques morados creo, pero está bastante chula Vale, tenemos por aquí también el, vamos a ir cambiando las armas para ver todas Tenemos el hacha, ahí lo veis Después tenemos el martillo que lo tengo por aquí Vale Tienen todas, como siempre, la misma habilidad Las hojas encadenadas, que están bugeadas y no he hecho la animación, ahí están La pica Está guay Y los repetidores El cañón que debería estar aquí Estos repetidores sí que están guays Y los golpeadores Golpeadores, aquí están Vale Ahora, bueno, se han bugeado Ahora vamos a ver la habilidad legendaria Si la encuentro por aquí, aquí está Vale, habilidad legendaria, ya sabéis Pulsando LB y RB Podemos, en este caso, rebobinar hasta la posición que tenías 3 segundos antes de activarse Pero hay más, recuperas la salud y el aguante de perdidos en ese periodo de tiempo Y se eliminan los estados negativos Te hace invulnerable y aumenta tu velocidad de movimiento durante 6 segundos Se puede usar aunque te hayan derribado Se reinicia al cazar un B-Mod o a los 90 segundos Ya sabéis que ahora las habilidades legendarias, aparte de reiniciarse cuando matas a un B-Mod Han puesto desde hace poco que sea también a los 90 segundos Me parece una habilidad a priori, sin haberla probado mucho Muy buena, muy interesante Y vamos a verla O sea, tenemos varias cosas Uno, que rebobinamos 3 segundos antes Recuerda mucho la habilidad de Tracer de Overwatch Después tenemos que recuperamos la salud y el aguante que hayamos perdido en esos 3 segundos Después, se eliminan los estados negativos O sea, que si estamos, por ejemplo, quemados O con la corrupción del Error, por ejemplo, con lo que sea Los perdemos, o sea, se nos quitan, ¿no? Lo que no sé es, yo creo que sí Yo creo que aunque los tengamos, los hayamos tenido durante más de 3 segundos Yo creo que se quitan también O sea, no tiene por qué ser Nos queman en esos 3 segundos, volvemos atrás y se nos quita Yo creo que si veníamos quemados de antes, entiendo que también se nos quita Después, te hace invulnerable Y aumenta tu velocidad de movimiento durante 6 segundos Y se puede usar aunque se haya derribado Vale, o sea, esta habilidad, según Leo Parece que es una habilidad ultra ofensiva, ¿no? O sea, te da cosas defensivas Pero es para un tipo de juego ultra ofensivo O sea, que no te importa nada Vas a muerte, vas a intentar hacer el máximo daño Y aunque te baje mucha vida Aunque te quede sin estamina Aunque te meta ahí el fuego, los 100.000 males O aunque te mate incluso Vuelves atrás y estás como nuevo Vamos a verla O sea, yo estoy por aquí Me meto contra el BIMOD Ataco Hago lo que sea Vuelvo atrás Uy, no la he usado Vamos a volver a hacer lo que le he dado mal Hago ataques, no sé qué Vuelvo atrás Uy, y veis que encima estoy invulnerable Durante, no me acuerdo cuántos segundos Era, 6 creo que era O sea, es brutal A mí me parece una habilidad muy buena O sea, ya no solo por la movilidad Que la movilidad realmente puede servirte Para esquivar cierto ataque Bueno, aunque te vuelve invulnerable O sea, en realidad La movilidad La movilidad me refiero a volver atrás Quizás, quizás sí que sea bueno En ciertos ataques específicos de BIMOD Donde igual Voy a reiniciarlo Donde igual Yo que sé El BIMOD imagínate que va para allí Y sabes que Que después va a venir aquí Pues va rápido Le haces un golpe o lo que sea Vuelves Y Y le vuelves a atacar por aquí ¿No? Bueno Eso es un poco quizás Lo que más habría que encajar con ciertos ataques Pero es que Tenemos todos esos beneficios Uno Que te recupera toda la salud Y toda la stamina que hayas gastado O sea que Puedes venir a hacer lo que quieras Que aunque te pegue Te lo recuperas Encima te quita los efectos negativos O sea que Incluso podrías usar esta habilidad Simplemente Imagínate que estás a punto de morir Porque te estás quemando Pues la usas Y te quitas el fuego Y encima seguramente te cures O sea Simplemente para quitar Buffos negativos Viene muy bien Después ¿Qué más teníamos? Te da más Más velocidad de movimiento O sea que incluso también Lo podrías usar Por ejemplo Parecido a lo que he hecho antes ¿No? Voy a reiniciar esto Imagínate que el Vimod Viene cargando hacia ti Y le puedes interrumpir Yo que sé Y Y tú haces Te acercas a él Le metes un ataque Y le interrumpes ¿No? Imagínate Le meto el ataque Le interrumpo Cae para ahí Vuelvo atrás Estoy cerca del Vimod Le empiezo a dar Y encima Si se me ha alejado más Corro más O sea que llego antes a él O sea que para esas Utilidades también se puede usar Y encima Yo creo que La guinda Del pastel ¿Este área qué es? ¿Qué es este área? No tengo ni idea Bueno, no sé La guinda en el pastel Es que encima Aunque te maten Puedes revivir Entiendo, ¿no? O sea Según se lea aquí Vamos de paso a reiniciar Se puede usar Aunque te hayan derribado O sea que yo entiendo Que si te matan Vuelves atrás 3 segundos Y revives O sea Eso es Increíblemente bueno O sea yo Voy a lo loco A por un Vimod Voy O sea pero a lo súper loco Aunque me ataque Y si me mata Vuelvo atrás Y revivo Y puedo seguir dándole Y encima tengo 6 segundos De invulnerabilidad O sea me parece Una habilidad muy tocha O sea me parece Una habilidad muy buena Vale esto yo creo Que lo causa el O sea esto Esto lo deja el ulti No sé Si se va o bueno Me parece una habilidad Muy muy buena O sea yo creo que Que va a estar muy bien Vamos a ir buscando Una cacería Eh Venga la paradoja Bueno tampoco tengo Una habil No he hecho ninguna habil O sea que tampoco Me voy a flipar Eh Aquí mismo Es que me he puesto El equipamiento completo Y no he hecho ninguna habil O sea que voy bastante mal Simplemente quiero probarla Me parece una habilidad Muy buena Y aparte de eso ¿Qué tiene el arma? Pues el arma tiene lo mismo Que el resto de armas Legendarias ¿No? Es un arma radiante Y a partir de O sea me refiero Si la tienes al máximo No hay motivo Por el que usar Otro arma radiante O sea tú Como digo con todas las armas legendarias Supongo que ya lo sabréis de sobra En el momento que hagas Te hagas este arma Y la mejor es No tiene sentido Llevar otro arma ¿Por qué? Porque te ofrece La habilidad legendaria Que eso es única De este arma No lo tiene Ningún arma radiante Después tenemos Dos huecos De células prismáticas Tampoco lo tiene El resto de armas Radiantes Son las legendarias O sea arma Ya sabéis que Célula prismática Es que podéis meter Cualquier tipo de célula ¿No? Eso es muy bueno En los dos huecos Después tenemos La modificación Y el ulti Como el resto de armas Y encima tenemos La unión Que podemos meter Podemos unirla Con otras armas Radiantes Y esto que nos proporciona Pues las mismas Estadísticas En cuanto a Célula incrustada Y en cuanto a Efecto único De otro arma radiante Por lo tanto Como siempre digo Con todas legendarias Llevar un arma Legendaria En este caso La legendaria radiante Nos va a hacer Que como mínimo Sea igual de buena Que otro arma radiante Por ejemplo La del reza kiri Y encima Le añade el plus De células prismáticas Y habilidades legendarias Por lo tanto A partir de este momento Si tenemos este arma Mejorada No tiene sentido Eh Usar Otro arma radiante Porque para eso Le metemos esta Y le metemos la unión De esa otra arma Eso en cuanto a las Armas legendarias Y yo creo que En cuanto a la habilidad Me parece muy buena O sea Yo creo que está muy chula Vamos a intentar hacer aquí Un poco el kafre La puedo usar aquí No Ahí está Es un poco rara la animación Pero bueno Es que me parece muy bueno Lo que encima Te da invulnerabilidad Y te revive Me parece una salvajada eso A ver si me meto en partida Porque quiero probarla un poco Y ya os adelanto Que la armadura Está muy chula Porque la nueva célula Que la veremos En un siguiente vídeo Me parece que Como mínimo es interesante Y se pueden hacer builds Muy curiosas No os quiero tampoco Spoilear Pero me parece Bastante interesante Y bueno Estéticamente Me parecen también muy chulas Me recuerda un poco Quizás a la de la Garus Puede ser Un poco ese rollete Pero bueno Está guay Vale Pues estamos ya en combate He estado haciendo aquí Prohebillas Y me parece una habilidad Muy buena Vamos a Os voy a enseñar Como es lo de Que te derriben Y poder usarla Para revivir Porque me parece brutal Es un Mimod primordial O sea que igual No vemos tanto Lo de curarnos Depende Pero es que me parece Muy buena Porque es como Como digo Es una habilidad Que te Da buffos Así que parecen Un poco más Como defensivos Te cura Lo que has perdido En esos 3 segundos Te restablece La stamina También Te da velocidad De movimiento Te da invencibilidad Pero te quita Los efectos negativos También Pero yo creo que es Para un estilo de juego Muy ofensivo Que vas a muerte Por el Mimod Y sin importar Si te mete fuego Si te mete alguna corrupción Si te hace mucho daño O si te mata Incluso Porque puedes revivir Vamos a dejar Que nos mate Y os lo enseño Vale A ver si me da Con las bolas Y os enseño Como revivir O sea que Teniendo todas Esas utilidades Además Se puede usar Como Como auto revivir O sea Como si tuvieras En vez de 3 auto revivir Como si tuvieras 4 Lo puedes usar Simplemente como eso Te despreocupas Cuando vayas a morir En vez de pulsar arriba Pulsas la habilidad Aquí está Y veis que revivo Y encima me da invulnerabilidad Me parece una habilidad Muy buena Ahí creo que no me ha curado Por el tema del primordial Me parece una habilidad Muy buena Veo que tiene ciertas utilidades Diferentes Pues eso Ir muy ofensivo Simplemente cuando te mata Autorrevivirte Yo que sé Igual te está haciendo mucho daño Un efecto negativo Te está Ralentizando mucho Lo que sea Y la usas simplemente Para quitarte el efecto Me parecería Un uso también Bastante válido Y yo creo que está muy bien A juzgar vosotros mismos Yo creo que es una habilidad Muy buena Porque encima No te gasta mucho tiempo No es como Yo que sé La habilidad del Malkarion Que estás ahí Casteándolo un tiempo Que no sé qué No, no Esta es rápida Y te da Utilidades muy claras O sea Yo que sé Imagínate que El Beemoth Está haciendo un ataque Que se puede interrumpir Pero a la vez Y yo que sé Por ejemplo Contra el propio Cronóbor Que tiene un ataque Que está estático Se le puede interrumpir Pero te lanza bolas Pues te lo tiras Bueno, ahora no lo tengo Pero te lo tiras Y simplemente lo utilizas Para la invulnerabilidad Para que no te haga daño Durante 6 segundos Y tú puedas ir a full Para interrumpirlo O sea Otra utilidad Que podría tener ese ataque Yo creo que puede tener Varias utilidades Y me parece Una habilidad muy buena Yo creo que se va a usar bastante Nada más Lo vamos a dejar por aquí Ponedme en los comentarios Que os parece esta habilidad Y Suscribiros Y activar la campanita También podéis seguirme en Twitter Que está en la descripción De los vídeos O uniros al Discord del canal Próximamente se viene el vídeo Analizando la célula Y la armadura Y nos vemos en la próxima Adiós